No puede haber periodistas, sinceramente, compañeros, que oculten la verdad. Los periodistas tenemos una función en la sociedad. Somos un contrapoder y somos los auditores. Los periodistas somos los tramitadores de una sociedad ávida de saber la verdad, no la verdad oficial. La verdad que el pueblo quiere saber y a eso nos hemos dedicado. Más de 30 años de nuestro trabajo periodístico lo hemos hecho en esa LID. Lo que quisiera es llamar la atención de ustedes. Que esto sirva, que esto sirva para que ustedes, como periodistas, sinceramente, colegas, levanten la bandera y no agachen la cabeza más. Hoy de repente yo salga con vida de la cárcel, pero mañana van a matar. Si queremos vivir en democracia, peleemos por el principal y el más elemental de los principios de la democracia, la libertad de expresión, compañeros. Ahí descansa la democracia. En los Estados Unidos los poderes funcionan porque hay una prensa libre e independiente que pone en jaque cuando los poderes se quieren articular para conspirar contra la sociedad o contra la nación. Es el momento que ustedes levanten la voz de protesta. Repito, si esta lucha mía, si este sacrificio de mi esposa, de mis hijos, vale para que ustedes endarbolen una bandera, por favor, háganlo. Háganlo. No se callen. No se echen para atrás. Entiéndanme que hoy soy yo, mañana van a ser ustedes, cualquiera de ustedes. Cualquier director de los medios que ustedes están representando va a hacer esto. Que si mi lucha, repito, si mi sacrificio vale para lograr la despenalización, bienvenido sea. Bienvenido sea. Y que si ese sacrificio vale para eso, bienvenido sea. No le tengo miedo. No, que tenga un compromiso con su conciencia. Que tenga un compromiso con su apostolado. Nosotros somos apostolados, tenemos la ventaja. Somos apostolados de la verdad. Y que tengan ese compromiso nada más, hombre. El colega, yo sé que vivimos un sistema injusto, jodido. Que el peruista tiene que andar bendigando un contrato de publicidad y que lo humillan por un contrato de publicidad. Que le niegan la comida de sus hijos por un contrato de publicidad. Yo todo eso lo sé. Pero es el momento de decir, basta tanta humillación. No me van a callar porque, mire, la voz tiene esa virtud. La comunicación tiene una virtud, perdón. Que es que tiene eco.